Las decisiones inesperadas que han querido soltarnos todos, pero hoy el Señor les dice, sosténganse, perseveren hasta el final. El Ministerio de Oración es un beso de gloria, que no estamos para entretener al público, sino que estamos para adorar al pergador de vida. Porque en este ministerio no estaba entretener los sentimientos de la iglesia, sino para que se herigen los diseños y la voluntad del Padre. Amor, iglesia del Señor, como merece, todavía se les levanta y se reí, que estén en sus manos y amore al Señor, porque desde nuestra casa también hay gente que le ha dicho al Señor, yo no tengo voz, pero yo quiero cantar. Habrá gente que por favor estén sus vidas y venga aquí a este lugar que se atreva.